hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con ya tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos el ferrari 458 italia militar o sea militar entre comillas de lapo el el can se está suba se está subastando en la empresa en sotivis y en 6 de children y van a estar bastante felices y bueno es uno de los mejores y más famosos ferrari 458 personalizado de los recientes tiempos y su venta servirá para que muchos niños tengan una vida mucho mejor y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno hacía mucho tiempo que aquí en cara entre ver españa no se disfrutaba de la con la secta vacancia y los escándalos del del apó el can que en ese nieto de jani añelly y uno de los herederos del imperio fiat y bueno al menos se puede fantasear con ser dueño de algunos de los exclusivos coches lo que protagonizó su mediática esa predicción y bueno este fantástico ferrari modelo 458 army army entre comillas es una verdadera obra de arte de personalización llevada a cabo por la compañía que fundó el mismísimo lapo garage italia customs y cuya sede estaba en una preciosa gasolinera de los años 1950 de milán y bueno el trabajo realizado sobre este 458 italia matriculado inicialmente en el año 1010 es realmente espectacular y cuidado hasta el más mínimo detalle bueno el patrón con camuflaje militar es exclusivo en este coche ferrari y no sólo cubre la carrocería porque se extiende hasta adornar cada cada detalle exterior de una forma más o menos evidente incluida la llanta de lesión pinza de freno parrillas y cada elemento exterior pero sin resultar excesivo o recargado y bueno un perfecto trabajo realizado por la compañía garage italia italia customs como otro llevado a cabo en vehículos mucho más modestos que se revalorizaron de manera espectacular y bueno ahora la decoración de camuflaje se extendió muchas otras marcas automotrices como parte de un equipo opcional y o para decorar sus automóviles de pruebas y bueno el habitáculo repite la estética pero pero con un buen gusto porque el estampado camuflaje se repite en tonos beige más claro en lo que es el tablero o salpicadero como quieran decirle los paneles de las puertas y los asientos aunque combinado con cuero en un tono marrón chocolate y bueno cada emblema e inscripciones interiores están resaltados con color rojo incluso los elementos quienes en este 458 están hechos con fibra de carbono y en el ferrari de la de el apo el can se pintó con verde militar con ser conservando la fibra visible y bueno la cubierta al motor y las molduras de hechas con fibra de carbono también reciben un tratamiento militar y bueno este mod de este ferrari 458 militar estuvo en las manos de el apo el can hasta el año 1016 año que lo subastó para una causa benéfica por un millón de euros y bueno el próximo propietario sólo el propietario que le seguía sólo lo tuvo un año hasta que lo volvió a vender una subasta en 2017 bueno desde entonces estuvo en manos de su actual propio del actual propietario que lo saca subasta en monaco precisamente en la de parte de la empresa a en sotevis para el próximo día 11 mayo y bueno en el momento de ser catalogado este 458 italia sólo indicaba que tenía en su marcador 24.482 kilómetros y bueno parece que la solida solidaridad acompaña este modelo ferrari una vez más su actual dueño decidió que una parte de la ganancia de la de la venta se van a destinar ahora benéfica exactamente el 20 por ciento estará para 6 de children mientras que a la empresa a en sotevis de ti va a destinar comisión de vendedor de la mismísima de esta misma ong y bueno el precio estimado se fijó entre los 250 mil y 300 mil euros por si hay que tener en cuenta que en 2016 ya fue vendido por un millón de euros esta cifra salida parece un poco ridícula así que seguramente en celda children estarán bastante contentos para el próximo día 11 de mayo y bueno y todo el mundo también es que precisamente aquí en canadra ver españa en estos tiempos que la guerra copa la noticia que un vehículo vestido de soldado mejore la vida de los niños es una pequeña gran noticia y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao